Acá. Ya. Hola estudiantes, buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra clase número 8. Ya. Recordar que yo soy la profesora Karina Macías, pero esta clase también la hace el otro profesor de lenguaje, el profesor Luis Espinosa, en los otros cursos. Ya. Esta clase corresponde, como dije anteriormente, a la número 8 del segundo nivel medio, es decir, tercero y cuarto medio. Ok. Entonces, vamos a recordar algunas cosas que nosotros hemos estado viendo durante las clases anteriores. Durante todo este mes, nosotros hemos estado enfocados en la unidad número 1, que está relacionada con el texto argumentativo. Y este texto argumentativo tiene como principal característica convencer o persuadir. Ya. Recuerden que nosotros podíamos convencer a través de un razonamiento lógico o a través de la persuasión que estaba relacionada con las emociones y los sentimientos de las personas. Ya. La idea de la persuasión es generar empatía en el receptor para poder convencerlo de algo que yo creo. Ya. Este texto argumentativo nosotros lo podemos ver evidenciado en la publicidad y también en la propaganda. Ya. Hoy día nosotros estamos frente a un proceso electoral que se va a llevar a cabo el día domingo. Entonces, probablemente, en las calles nosotros o en la misma televisión estamos rodeados de esta propaganda. Ya nos están convenciendo de votar por alguien y están argumentando a partir de sus ideas, incluso, o también, a lo mejor, de la persuasión, apelando, cierto, a las emociones o a los sentimientos. Hoy día nosotros vamos a ver un tipo de texto argumentativo que se llama carta al director. Por lo tanto, el objetivo de la clase de hoy es reconocer las características de la carta al director. Ya. Para el director vamos a definirla primero. Ya. Cuando nosotros hablamos de la carta al director, necesariamente nos estamos refiriendo a un tipo de texto argumentativo. Porque dentro de la carta al director yo estoy exponiendo un punto de vista y además lo estoy argumentando. ¿Vale? Entonces tenemos que las cartas al director son unas cartas en donde la prensa, cierto, en este caso un diario, va a destinar un espacio a esta sección. Ya. El objetivo de esta sección es posibilitar siempre un intercambio de ideas, de juicios y también de algunas opiniones en el medio de comunicación y el público lector. Ya. La carta al director siempre se va a caracterizar por ser un escrito en el que cualquier persona puede expresar lo que piensa, por supuesto, de algún tema de actualidad o algún tema de contingencia. Ya. ¿Ya? Dentro de las cartas al director, como bien les decía, vamos a encontrar un punto de vista personal, vamos a encontrar una postura personal y por supuesto vamos a encontrar diferentes argumentos. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito que tienen estas cartas al director? Ya. Las cartas al director tienen como propósito principal, principalmente emitir un juicio acerca de algún hecho contingente. ¿Ya? Por otro lado, expresar una opinión. Cuando nosotros hablamos de un hecho contingente, estamos hablando de algún hecho de actualidad. Si nosotros pensamos en los hechos contingentes, los hechos de actualidad que tenemos hoy día, podríamos hablar del tercer retiro de las AFP, podríamos hablar del manejo del gobierno, cierto, con respecto a la pandemia, podríamos hablar de los bonos, que a lo mejor no toda la gente ha recibido los bonos del gobierno, que hoy día hay gente que tiene cesantía y lo está pasando muy mal con la pandemia. La verdad es que hoy día tenemos muchos hechos contingentes, cierto, acerca de lo que nosotros podríamos opinar dentro de una carta al director. ¿Ya? Otro propósito de las cartas al director es expresar felicitaciones o en algunos casos expresar una queja. ¿Ya? Generalmente cuando yo expreso una felicitación o una queja, también tengo que expresar el porqué de esta felicitación o el porqué de esta queja. No es una queja porque sí o una felicitación porque sí. ¿Ya? Y también a través de las cartas al director, nosotros podemos denunciar o en algunos casos solicitar algo personal para un grupo de personas. ¿Ya? Y comentar alguna situación pública y la verdad es que entre muchas otras cosas las cartas al director. ¿Cómo se llama? Aquí alguien escribió, Sebastián, escribió que otro tema de contingencia sería el bono clase media. Ya por supuesto que también sería un muy buen tema para una carta al director. Ya recordemos que cuando nosotros hablamos de la carta al director, no estamos hablando de un director o una directora de un colegio, sino que estamos hablando de un director de un diario. Ya recordemos que los directores no siempre son solo del colegio. Ya los directores, hoy día encontramos un director en un periódico, un director en una revista, en un canal de televisión, ya probablemente en algún trabajo. Ya también hay un directorio y hay gente que tiene cierta jerarquía. Ya entonces en este caso, cuando nosotros hablamos de las cartas al director, estamos hablando de estas cartas que son publicadas en un diario y en un diario como medio de comunicación. Ya por lo tanto, yo le escribo al director esta carta, pero finalmente mi carta es de conocimiento público, porque todas las personas van a tener acceso a ella y finalmente todos la van a leer. Ya no solo el director del diario. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? No, profe. Ya, súper bien, sigamos. Tenemos entonces acá, cierto, algunas características propias de la carta al director. Ya lo primero, también lo que dice acá la Cristina, cierto, las demandas por las tomas de inmobiliaria. Ya, por supuesto que hoy día tenemos un sinfín de temas contingentes de los cuales nosotros podríamos hablar y opinar. Ya yo me imagino que todos tenemos una opinión al respecto de estos temas de contingencia que yo le estoy diciendo. Entonces, la primera característica es que el destinatario de estas cartas siempre va a ser el director o directora de este medio de comunicación, en este caso del diario, en donde se va a publicar la carta. Sin embargo, la persona que está escribiendo esta carta sabe que la carta va a ser leída por todos los lectores. O sea, finalmente la carta va a ser de conocimiento público. Si bien yo estoy escribiendo una carta al director, ya también tengo que saber que esta carta va a ser publicada en el diario y que todos la van a terminar leyendo. Luego tenemos que los temas de estas cartas aluden a estos hechos o situaciones actuales, que era lo que yo recién les comentaba. Estos temas hoy día de contingencia, estos temas actuales que hoy día nosotros tenemos y que por lo demás, en todos los medios de comunicación, estos temas se están repitiendo. Por supuesto que el lenguaje que tengo que utilizar yo en una carta al director tiene que ser un lenguaje formal, tiene que ser un lenguaje respetuoso. No puede ser un lenguaje falta de respeto, no puede ser un lenguaje informal. El lenguaje tiene que necesariamente ser un lenguaje formal, tiene que ser un lenguaje respetuoso. Un lenguaje cordial, ¿cierto? Y acá tenemos la estructura. Cuando nosotros hablamos de estructura, estamos pensando en el orden que debe tener esta carta al director. Y en el caso del orden de esta carta al director, nosotros vamos a tener primero un vocativo. Cuando hablamos de un vocativo, siempre nosotros nos estamos refiriendo a señor director o señora directora. Generalmente después de señor director o señora directora, podría venir una especie de saludo o la exposición de los hechos, en donde yo voy a relatar lo que está pasando. Después de eso, nosotros nos vamos a enfrentar con una tesis o con una opinión personal con respecto al tema. Después nos vamos a encontrar con este planteamiento de argumentos, que puede ser la defensa de la posición tomada, o a lo mejor una posición contraria, en donde yo voy a rebatir estos argumentos. Posteriormente vienen las sugerencias, la conclusión, la despedida y la firma. Todo lo que está acá en esta estructura, la verdad es que es bastante importante. ¿Cómo? ¿Tienen alguna duda o no? Se equivocaron, parece ya. Entonces, todo lo que está aquí en esta estructura, lo que tiene que ir siempre de manera así como no puede faltar, es el vocativo, la exposición de los hechos, la tesis y los argumentos. Si esto no está, probablemente la carta al director no va a cumplir su fin. Las sugerencias no siempre son necesarias. Yo podría escribir una carta al director sin necesidad de escribir a lo mejor sugerencias. La conclusión y la despedida. La despedida siempre termina con una especie de saludo, muchas gracias por leer esta carta. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda. Acá en el chat Juan dice que al ser una carta pública, también invita a generar una opinión de los lectores. Por supuesto que sí. Ya al ser una carta pública, de conocimiento público, yo la voy a leer y probablemente también voy a empatizar con esta carta. Tal vez voy a estar en contra de lo que está diciendo esta persona a través de esta carta. Entonces, es súper importante que... Se me fue lo que estaba diciendo. Ah, es súper importante que esta carta efectivamente tenga una tesis y también tenga argumentos. ¿Ya? Las personas que me preguntan por las cartas si puede ser anónima. Si yo estoy ejerciendo una opinión acerca de alguien y la estoy argumentando, la verdad es que la carta es imposible que sea anónima. Las cartas siempre tienen que ir firmadas. Ya firmadas con la identificación como corresponde. Porque si no, de lo contrario, pierdo todo tipo de validez con respecto a lo que yo estoy exponiendo. Sobre todo si mi carta quiere tener como propósito alguna queja, alguna demanda o alguna felicitación. Ya necesariamente tengo que firmar la carta. De lo contrario, mi carta no va a tener validez. Ya es más, podría ser considerada hasta como un acto cobarde, ¿cierto? Lanzar una opinión personal con respecto a un tema, argumentarla, pero no tener este respaldo que es el nombre y la firma. Ya, exacto. Como dice el Sebastián, no tendría peso si no tiene firma. Ya lo que dice el Juan, pierde fuerza. Por supuesto que sí. Ya, entonces, súper importante también la firma. Ya, y en algunos casos el diario siempre, en estas cartas al director, pide el nombre completo, el RUT. Ya, pero al momento de publicar la carta, no sale el RUT de las personas. Casi nunca. Yo ahora tengo unas cartas que tienen el RUT. Por ejemplo, no es que al momento de ser publicadas en el diario, aparezcan ahí con el RUT. Ya, en caso de que alguien tenga a lo mejor alguna duda con respecto a las cartas al director, así como para verla, usted puede comprar el diario, ya, igual ahora se venden pocos diarios, pero si usted compra el diario, busca la sección cartas al director y ahí se va a encontrar con muchas cartas al director y la verdad es que todas tratan de temas bastante interesantes, de actualidad, de contingencia, y a través de estas cartas al director, si bien tienen un fin siempre argumentativo, es decir, la carta al director a mí no me informa, la carta al director a mí me trata de convencer acerca de algún tema. Yo igual, indirectamente, me pude informar... ...por ahí en el chat hace un ratito. Ya, alguien por ahí decía que al ser pública, ¿cierto? Yo también podría generar mi propia opinión con respecto al tema, ¿ya? Entonces, todo lo que nosotros... Sí, sí, Sebastián, las cartas al director siempre nos van a tratar de convencer o en algunos casos de persuadir. Entonces, por supuesto que sí nos podrían persuadir en una carta al director, ¿ya? Por supuesto que sí. Súper bien, Sebastián, su pregunta. Entonces, todo lo que nosotros vemos acá, yo ahora se los voy a mostrar un ejemplo, en una carta al director, ¿ya? Y acá está. Esta carta al director, esta estructura, aparece en el libro número 2, ¿ya? En la página 14, si usted quiere recurrir al libro, está en la página 14, en el libro número 2, ¿ya? Entonces, esta carta al director dice, señor director, recientemente ha habido gran conmoción por ataques de perros a personas, incluidos varios niños. Quisiera hacer notar que todos estos ataques no han provenido de perros vagos, sino de perros bravos, con dueño conocido, que se han escapado de sus encierros o han agredido a sus propios dueños. Algunas personas han reaccionado pidiendo que se elimine a los perros vagos. Yo creo que esas personas están equivocadas y que la solución no es eliminar los perros vagos, que normalmente no atacan a nadie, sino evitar que se multipliquen y se transformen en jaurías, porque en ese caso sí que son peligrosos. Sugiero que se tomen medidas para lograr que los dueños controlen a los perros bravos, que mantengan cuidadosamente los cercos, que los paseen con bozal y cadena para que hagan ejercicio y que los traten con respeto y cariño para que no se vuelvan neuróticos. Esperando que no se vuelva a producir nuevos ataques de perros a las personas, saluda atentamente a usted, Adalberto Faúndes, y después nos encontramos con todos los datos de esta persona que envía esta carta al director manifestando su molestia. La carta al director sí, sí puede ser algo pasado, sí puede ser algo que a lo mejor ocurrió el año pasado, pero necesariamente igual es un tema de contingencia tal vez. Entonces acá tenemos la estructura de esta carta al director, que tiene un vocativo, que es señor director. Si ustedes se fijan, acá está la exposición de los hechos, en el fondo de qué es lo que yo estoy hablando. Aquí está la tesis y él da su opinión personal. Luego está la posición y los argumentos que entrega el autor. Luego acá él hace una especie de sugerencia, en el fondo que se tomen medidas para lograr que los dueños controlen a sus mascotas. Y finalmente nos vamos a encontrar con esta conclusión y con esta despedida. Vamos a leer ahora otras cartas a modo de ejemplo. Y vamos viendo las cartas que aparecen acá. Por ejemplo, la primera dice Lucho. El diario es el que a veces le otorga los títulos, no necesariamente el autor de la carta. Muchas veces el diario, la editorial y la edición del diario le indican título porque los títulos siempre son sugerentes. Cuando nosotros leemos el título de algo, siempre nos puede dar la idea de qué se trata, de cuál es el tema del que se va a hablar. Entonces acá tenemos la siguiente carta. Dice Lucho. Ay, perdón. Ay. Señora directora, ha fallecido mi amigo Luis López, repartidor de la segunda en Agustinas con San Antonio. Lamentamos los vecinos de estas calles su pronta partida. Por este medio quisiera presentar mis condolencias a familiares y amigos. El chico Lucho nos hará falta. ¿Por qué se pregunta usted que una carta como esta podría ser publicada en este diario? Esta carta fue publicada en el 2011 en el diario La Segunda, porque la persona que falleció era un trabajador del diario La Segunda, prestaba un servicio al diario La Segunda. Entonces a través del diario otras personas manifestaron sus condolencias por la pérdida de este señor, ¿cierto? A través del diario manifestaron sus condolencias a la familia y a los amigos de esta persona llamada Luis, ¿ya? Después acá tenemos otra carta al director. Y esta carta fue publicada en el diario Las Últimas Noticias el día lunes 1 de agosto del 2011. Y en este caso la carta dice, guardias del metro, quisiera saber quién canaliza los reclamos por maltrato verbal de parte de los guardias del metro. ¿Dónde van a parar todos esos reclamos? ¿Qué pasa con estos personajes que se creen carabineros tratando con delincuentes cuando se les interrumpe alguna conversación con otro colega? Me cansé de preguntar amablemente y que luego me griten o me falten el respeto. ¿Cuáles son los deberes de un guardia dentro de una estación de metro? Hace unos días me trataron pésimo en una estación y ni siquiera pude poner un reclamo porque la jefa de estación no estaba. Es una burla, ¿ya? Y aquí esta persona, ¿cierto? En esta carta, esta persona llamada Patricia Espinosa, expone su punto de vista, que es la violencia, que ella no está de acuerdo con la violencia que muchas veces los guardias del metro tratan a las personas al momento de que alguien va a preguntar. Ya, entonces, ella aquí expone esta situación como de maltrato verbal que ella dice y además argumenta. Ya, ella dice que se cansó a lo mejor de preguntar amablemente porque los guardias generalmente suelen faltarle el respeto. Ya, entonces aquí hay dos cartas, dos cartas al director publicadas en años diferentes, no, en el mismo año, 2011, pero sí en diarios diferentes. Ya, una fue publicada en la segunda, el otro fue publicada en las últimas noticias. ¿Ok? Sí, la carta acá no tiene, la segunda carta efectivamente no tiene el vocativo, seguramente no lo escribieron, ¿ya? Pero eso no significa que esté mal, ¿ya? Y la despedida tampoco en la segunda carta, ¿ya? Pero la verdad es que no es que todas las cartas obligatoriamente las tengan que tener. Si la carta está bien redactada, la verdad es que en el caso de la despedida, como yo les decía hace un rato, no es necesaria. Lo que sí siempre tiene que estar expuesto en las cartas al director es la tesis y los argumentos, porque si no, de lo contrario, la carta no va a cumplir su finalidad, que es convencer o persuadir en algunos casos, ¿ya? Sigamos. Acá tenemos otra carta que se llama donación de órganos, ¿ya? Y acá esta carta fue publicada en el año 2012, en la tercera. Si nosotros pensamos, esta carta es del año 2012, pero el tema de la donación de órganos sigue siendo un tema muy contingente, ¿ya? O sea, si nosotros leemos esta carta hoy día, la verdad es que hoy día también se habla acerca de la donación de órganos y no es un tema pasado, sigue siendo un tema contingente, ¿ya? Entonces la carta dice, señor director, la donación de órganos no va a cambiar hasta que no seamos todos libres de donar o no donar nuestros órganos, según sea nuestra forma de valorar la vida y creencias. Esta es una situación en la cual no pueden existir leyes para reglamentar la obligación de ser donante. Para ser libremente donantes, debemos tener la certeza absoluta de que no se creará un mercado de órganos nacional o internacional. En este caso específico, debemos tener la certeza absoluta de que el diablo no meterá su cola a través del dios dinero, que es el más poderoso del mundo en este momento, ¿ya? Y esta carta la escribió Pedro Pablo Molina, ¿ya? Y esta persona expone en esta carta su preocupación con respecto a la donación de órganos. Recuerden que las cartas al director, generalmente el propósito de las cartas al director siempre es convencer o persuadir, ¿ya? Y si no es convencer o persuadir, siempre va a ser mostrar un punto de vista personal. En las tres cartas que nosotros hemos leído, nos hemos encontrado con tres puntos de vista personales diferentes, ¿ya? Y en el caso de esta última carta, el propósito o la tesis que aquí se sostiene en esta carta es la situación actual con respecto a la donación de órganos, ¿ya? Esta persona está exponiendo que ojalá la donación de órganos sea obligatoria y que no esté relacionada con el dinero y sea voluntaria, ¿ya? Porque él dice que donde hay dinero, la verdad es que el dinero todo lo puede, es lo más poderoso que hoy día tenemos, así como en el mundo, ¿ya? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta con respecto a la carta al director. No. Yo no, profe. Ya, súper. Entonces, ya voy a, en el chat, denme un segundo, en el chat yo les voy a dejar ahora un link y vamos a hacer el cuestionario, ¿ya? Traten de ingresar todos ahora al cuestionario porque la idea es que lo hagamos juntos. Yo voy a poner acá el cuestionario igual en mi pantalla, voy a compartir pantalla, y voy a ir leyendo pregunta por pregunta el cuestionario y voy a ir explicando de tal manera que usted pueda dar, ¿cierto? Con la respuesta correcta de acuerdo a mi explicación, ¿ya? Ahí yo les compartí en el chat el link, se lo envía a todos. Ahí está, lo compartí dos veces el link, aparece ahí en el chat. Así que vaya pinchando. No, no, vamos a seguir en clase, no se tienen que salir, ¿ya? No hay que terminar, no hemos terminado. Entonces, yo voy a compartir acá mi pantalla. Ahí. Entonces, me va a aparecer a ustedes, en estos momentos debería aparecerle mi pantalla, pero además a usted debería aparecerle su propio cuestionario. ¿Qué va a hacer usted? Indicar su nombre completo, indicar el curso, en este caso, si pertenece al tercero y cuarto C, o al tercero y cuarto D, ¿ya? Luego, la primera pregunta dice, indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a las cartas al director. Nosotros habíamos dicho que las cartas al director se caracterizan por posibilitar un intercambio de ideas, de juicios y también de opiniones, ya que la prensa en general va a destinar un espacio para esta sección de las cartas al director, y que además estas cartas se van a caracterizar por ser un escrito, en el que cualquier persona puede expresar y argumentar lo que piensa, ¿ya? Después, la número dos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al propósito de la carta al director? Yo les había dicho que a partir de las cartas al director, nosotros podemos dar nuestro punto de vista personal, una postura personal, y podemos, por supuesto, emitir algún juicio acerca de un hecho actual o un hecho contingente. Sacha, ¿está levantando la manito? Dígame. Profe, pero es que ahí en la alternativa salen como que si fueran tres, ¿cómo se va a marcar? Pero lea bien la pregunta, la pregunta dice, la voy a volver a leer yo, indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a las cartas al director, ¿ya? Entonces, como yo les había dicho entonces, la número dos, el propósito de las cartas al director, lo acabo de explicar, ¿ya? Después acá dice, lea cuidadosamente la siguiente estructura de la carta al director, y responda, ¿la imagen corresponde a la estructura correcta de una carta al director? Entonces, según lo que nosotros vimos recién, la carta al director siempre debía tener un vocativo, la exposición de los hechos, una tesis o un punto de vista, los argumentos, por supuesto, que siendo de hecho el punto de vista, la postura personal y los argumentos, lo más importante dentro de la estructura de la carta al director, ¿ya? Las sugerencias, la conclusión y la despedida también son parte de esta carta al director, pero no es obligación, ¿ya? Entonces, esta estructura, por supuesto que no es falsa, ya es una estructura real de una carta al director, ¿ok? Luego tenemos que... Que nos falta la firma, ¿no? ¿Cómo? Sí, pero aunque falte a lo mejor acá, la firma esta es correcta, ¿ya? Acuérdese que dije que hay algunas partes de la carta al director que podrían no estar. ¿Se acuerda que lo dije? Y de hecho que lo más importante dentro de una carta al director siempre va a ser la tesis y el planteamiento de los argumentos, ya porque ese es el sustento de esta carta al director. La número cuatro dice, ¿Cómo es el lenguaje utilizado en las cartas al director? Nosotros no podemos utilizar un lenguaje informal. Ya siempre las cartas al director se caracterizan por este lenguaje formal, por este lenguaje respetuoso. No podemos utilizar modismos, ¿ya? Sino que todo lo contrario, el lenguaje siempre debe ser un lenguaje formal. Gloria, dígame, está levantando la manito. Señorita, disculpe que por trabajo se me cayó el sistema y no puedo entrar al resumen de la prueba. Yo se la envío al tiro inmediatamente. La voy a volver a enviar al chat. Gracias. Bueno, de nada. Ahí está Gloria, la acabo de enviar al chat. Ya. Entonces, después tenemos la número cinco dice, ¿Quién es el destinatario de las cartas al director? Y la verdad es que la palabra lo dice. Ya si bien la carta es publicada a través del diario. Gloria, puede silenciar su micrófono, porfa. Gracias. Si bien la carta al director, cierto, al ser publicada es de conocimiento de todas las personas, de conocimiento público, el destinatario, la palabra lo dice. Ya el destinatario siempre va a ser el director, en este caso, del diario. ¿Ok? Luego tenemos los temas a los que aluden estas cartas al director. Ya recordemos que las cartas al director siempre van a hablar de alguna opinión o algún hecho, de situaciones de la contingencia, hechos actuales, ya temas actuales. Y como yo les había dicho, el texto que más se relaciona a las cartas al director, o en verdad, las cartas al director pertenecen a estos tipos de textos argumentativos, porque las cartas al director, lo más importante de estas cartas al director es la tesis y los argumentos, ya por lo tanto pertenecen al texto o discurso argumentativo. Ya una vez que usted termine de marcar sus alternativas, hace clic en enviar y a mí me llega de manera automática. Ya ahora, en estos momentos, hay 50 estudiantes conectados. Por lo tanto, yo debería recibir en 10, 15 minutos más, 50 formularios, ya, que estén respondidos. Yo acabo de hacer un resumen de la clase, y con el resumen que yo acabo de hacer, usted debería, ¿cierto? O podría efectivamente tener un 7. Acuérdense que estos, acuérdense que estos formularios son acumulativos. Con notas. Entonces, ya sería, si no me equivoco, el segundo o el tercero, no me acuerdo bien. Las personas que ya terminaron su formulario, que ya lo enviaron, acuérdense que a mí me llega de manera automática, se pueden desconectar. Los que no y todavía tengan dudas, se quedan acá en la clase y me van preguntando. Creo que el Francisco estaba levantando la manito. Dígame, Francisco. Profesora, es que no puedo salir de la sala. Ya terminé la prueba 7 de 7, profesora. ¿Y no puede salir? No, se me pegó el celular. Ya, entonces quedes de ahí silenciado hasta que termine la reunión. Yo terminé, profesora, más tarde. Ya la entendí, la mandé. Buenas noches, que estén súper bien. Chau, Jessica. Chau, que tengan una linda semana. Gracias, igual a ustedes. Chau, chau, los que ya terminaron. Yo me voy a desconectar un poco para empezar a hacer la prueba. Bueno. Ya, profe, buenas noches. Que estén muy bien. Cuídese. Chau, María Cristina, que estén bien. Chau, que estén bien. Chau, profesora. Buenas noches. Chau, chau. Chau, profesorina, que estén bien. Chau, descansen. Me imagino que se sacaron un 7, ¿eh? Sí, 7 de 7. Nota 7 promedio, 7. Súper bien. Obvio. Chau, Denny, que estén bien. Chau, buenas noches. Chau, chau. Chau, chau. Buenas noches, profe. Ya terminé. Chau, buenas noches. Miguel, me está hablando aquí Miguel y Camila, creo, ¿sí? Si se conectaron recién, hagan el cuestionario, ya que ahí les acabo de enviar. Buenas noches, profe, ya terminé. Chau, chau, buenas noches. Ahí les envié el cuestionario, chicos. Si se demoran un poquito más, después de las 10 no hay ningún problema, ahí me llegan automático. Lo que no tiene que pasar es que usted me envíe el cuestionario mañana, porque ahí ya no hay nada que hacer. Ya, entonces, no hay ningún problema en que lo hagan y a lo mejor se atrasen un poquito en entregarme el cuestionario a las 10, las 10 y cuarto. Sebastián, dígame, tiene una duda, cuénteme. Ya, profe, la hice. Bueno, Nati, qué bien. 6 de 7. Súper bien, excelente nota. Chau, que descanse. Chau, igual usted. Sebastián, usted me habló que tenía una duda, pero todavía no me dice nada. Active su micrófono. Ah, acá está. Sí. Exacto, no es necesario que tenga firma, por lo tanto, esa estructura, Sebastián, sería verdadera. ¿Se entiende? Profe, una consulta, no me aparece el link de la prueba. Se lo envío, Juan, inmediatamente. Vale, gracias. Juan, ahí le envía el link. Avísenme si le aparece. Ok, voy a verificar. Bueno. Sí, profe. Vamos. Ya, súper bien. Chicos, vayan terminando. Los que no alcancen a terminar, pueden terminar hasta entre las 10 y las 10 y cuarto. Trate de no pasarse esa hora porque después a mí ya no me llegan. Chao, Caterin, que esté bien. Seis de siete, súper bien, Caterin. Ya la mandé, profe. Súper, gracias, Gloria, que esté bien. Gracias a usted. De pura suerte, de pura suerte. ¿En serio, cuántas buenas tuvo? Siete de siete. Siete de siete, profe. Súper bien. Bueno, gracias. Siete de siete. Que tenga buen caso. De eso mismo va a ser la prueba. ¿Cómo? De eso mismo va a ser la prueba. Sí, la prueba es un poquito más larga y va a ser el próximo lunes. Profe, una consulta, ¿eso es con nota? Sí, todos los cuestionarios que nosotros hacemos son todos con nota. Profesor, ¿y qué más se le va a argumentar a la prueba? Todo lo que hemos visto hasta el momento. Ah, no, no, hizo un resumen grande. Ve, está haciendo trampa. No, todas estas pruebitas chiquititas que a ustedes les sirven. Todas estas pruebitas chiquititas que hemos tenido, al final va a ser solo una. ¿Cómo que no hemos hecho resumen? Todas las clases. No, pues tienen que mandarnos los pantallazos para después... Así que... No, pues... No, si la idea es que ustedes estudien. Yo les mando el PPT y con el PPT ustedes tienen que estudiar. No sean frescos. Hasta luego, profe, cuídense. Chao, Gloria, que esté súper bien, cuídese. Gracias. Chao, Tamara, que esté bien. Cinco de siete, súper bien, es buena nota. ¿Me puedo salir? Sí, ya se pueden desconectar los que terminaron. Vayan nomás tranquilos. Gracias. 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 Ya, chicos, ¿cómo vamos? ¿Terminaron? ¿Terminaron? Igual ustedes. Chao, chao. Los demás, ¿están listos? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí. 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 Karen, yo creo que ya estamos listas ya, estoy pasando la lista termino, me queda un poquito y salgo bueno sí, porque al parecer las personas que están conectadas no están, porque no preguntan y uno les habla y tampoco responde entonces me da la impresión que dejaron la clase conectada nomás no, brofe, si estoy yo estoy, Carlos Castillo, cuarto 6 solamente no tenía ninguna duda estaba metido en la prueba por favor hablen de a uno, tranquilos ya, yo me quedo entonces ¿cómo? pensé que no estaban, así que me quedo para resolver dudas, ya yo creo que unos 5 minutitos más y terminamos ¿bueno? ya, profe, muchas gracias no, de nada, Carlos cualquier cosita me pregunta ya, profe, listo buenas noches, gracias chao, chao Solange, que esté bien chao, profe Karen, gracias chao, chao Sol buenas noches, que descanse igual estoy pasando a la lista hola profe buenas habla con Camila Chamorro que tengo una duda yo me conecto con el Miguel en el mismo celular y al hacer la guía ¿cómo lo hacemos los dos en hacer la ponemos los datos de los dos en nombre? ya mejor Camila cada vez que hagan pruebas y la hacen juntos la verdad es que yo no tengo problema pero donde dice nombre anote el nombre suyo su nombre, su apellido y el nombre y el apellido de la otra persona en este caso la Camila y el Miguel ¿ya? ah, ya ya, gracias porfa si, no hay problema ya, profesora Carlos Castillo estoy listo muchas gracias chao Carlos que esté bien que tenga buena semana gracias igualmente chao gracias chicos se envió el PPT corregido para que lo vean de nuevo chicos ¿alguien tiene alguna duda? ¿no? Karen yo creo que finalicemos nomás la reunión ya estamos listos probablemente lo van a mandar a lo mejor un poquito más tarde pero la verdad es que no hay problema acuérdense que a mí me llega de manera automática ¿ya? Marisela ¿cómo va? ¿tiene alguna duda? Miguel habla con Miguel ¿sabes qué? no, profesora nosotros lo conectamos hasta que hemos colocado ya Miguel mire la verdad es que eso ya no depende en el fondo de mí el hecho que usted a lo mejor llegue más tarde yo entiendo que usted está trabajando le doy la facilidad de que haga el cuestionario con la Camila que haga un cuestionario los dos entonces idealmente que trate porque en realidad yo tendría que hacer la clase de nuevo para que usted pueda hacer el cuestionario ¿ya? entonces trate de hacerlo de aquí a las 10 y cuarto probablemente ya enviaron al grupo a los grupos de WhatsApp el PPT de la clase entonces usted se puede ayudar con el PPT de la clase para hacer el cuestionario ¿le parece? y yo le doy obviamente un rato más para que para que responda a mí lo que me interesa es que el cuestionario lo hagan ahora y no mañana en la mañana porque ahí ya no me llegan ya porque tiene un tope de horario para que me lleguen los cuestionarios ya que estén bien chao chao ya ya chicos nos vamos a desconectar que estén bien cualquier cosita me escriben Karen ¿envió usted el PPT? ¿cómo? ¿envió usted el PPT a los estudiantes o no lo han enviado? no todavía no lo envío ahora ah ya ya lo envió usted ya ya Karen que estén bien chau chau igualmente chau chau buenas noches gracias Karen chau gracias a usted Karina